y buenos días buenos días aquí estamos ya otro día ya de regreso en casa y y pues hoy vamos a hacer una comida aquí en la casa y este vamos a tener una pequeña convivencia con los niños con unos camaradas acá y pues aquí tenemos las sillas no son muchas son poquitas y les quería mostrar qué qué la mayoría de vídeos los han dado haciendo con esta gopro y quiero ver cómo me voy adaptando a esta a esta cámara así es que vamos a ver cómo está la resolución en todo eso ya que en algunos en algunos vídeos he visto que si salen muy bonitos pero a lo mejor los han dado como un ilustre todavía con la adobo premiere y voy a ver yo a ver qué tal está esto así es que voy a empezar a mover esas cosas aquí para tener libres de espacio y a la noche vamos a aprender todas estas luces que instale otra vez acá y aquí tengo mi iphone pro max vamos a ver cuál sale mejor las tomas así es que ahí lo estamos mirando boom